La Unión Patriótica de Cuba, entre tantas cosas, se ha destacado por su combatividad en el territorio pacifista y al mismo tiempo por su creatividad. Han hecho una cantidad de cosas que, sospecho en muchas circunstancias, han sacado completamente de onda a los esbirros de turno de la dictadura. Y este es otro ejemplo. Esto ocurre en Santiago de Cuba y es una convocatoria que lleva a un día de playa. El último motivo por el que nos encontramos acá es para que confraternicemos, para que nuestros hermanos de lucha de diferentes municipios de la provincia de Santiago de Cuba, todo el que está aquí es santiaguero, se conozcan. Hay aquí quienes se ven por primera vez. Confraternicemos, nos conozcamos mejor porque en la medida en que nos conozcamos mejor, mucho más efectivo vamos a hacer en nuestros objetivos, en nuestra lucha a favor de la libertad y el bienestar de Cuba. Y también estamos acá, los que sepan nadar, los que no sepan nadar, por favor, no se metan al agua. Estamos acá para recargar las baterías. Debe también existir en la vida de cada ser humano un momento de entretenimiento, un momento de esparcimiento. Y eso queremos también, ¿no?, en familia, divertirnos un poco, bañarnos y hacer, repito, cuantas cosas justas, cuantas cosas correctas nos dé la gana de hacer porque somos cubanos libres. Cubanos libres. ¿Y contra eso qué? Bueno, por lo pronto le doy la bienvenida al hermano del caballero que estaba allí, que es José Daniel Ferrer. Aquí está con nosotros don Luis Enrique Ferrer, que es representante internacional de la Unión Patriótica de Cuba. Señor, buenas noches. Buenas noches, Pedro, gracias. Un placer tenerlo por aquí. Y un caballero que está en sus primeras horas, si se quiere, aquí en sus primeras jornadas con nosotros en Estados Unidos, que es Duñezqui Domínguez, que es integrante de la Unión Patriótica de Cuba. Bienvenido, señor. Gracias, señor. ¿Qué hay detrás de lo que no vemos o que no hay tiempo de poner en todo el material de lo que pasó en esa jornada? Sí, bueno, para poner en perspectiva todo esto, lo más sencillo sería el que es cubano lo entiende, el que no está viendo y el latinoamericano a lo mejor lo entiende un poco menos. Nosotros los cubanos somos muy dados, como lo decía en el segmento anterior, hasta del problema, de la crisis, hacer algo como de chiste, de entretenimiento. Y entonces sabemos que a la mayoría de los cubanos le llega más fácil lo que es de esa manera que lo que es de sacrificio y enfrentar la represión. Muchas veces las actividades nuestras van encaminadas al enfrentamiento contra la dictadura de manera pacífica. Es la dictadura la que pone la violencia, pero ponen nuestros activistas, como el caso de Duñezqui, que está aquí presente, ponen el cuerpo por delante a recibir los golpes, los palos y se manifiestan públicamente en las calles de una manera totalmente política en contra de la dictadura. En este caso lo hacen de una manera más bien de entretenimiento. Llevan a medio millar de personas a una playa llamada El Francés, en Santiago de Cuba, escogida especialmente porque al lado hay un hotel del Ministerio del Interior, donde está la policía política de vacaciones, los mismos represores, donde están los otros miembros de los demás cuerpos represivos, ahí en ese lugar. Y también porque había la posibilidad, con una antena que tienen ahí para la cuestión de los celulares, ahí tenían la posibilidad de tuitear o de sacar una imagen de ese lugar. En otras playas no hay esa cobertura. Entonces, por un lado es un desafío contra la dictadura y por el otro aprovechan esta cobertura. En total en la playa pasaban de mil las personas presentes. Estamos en verano, a un cubano le gusta mucho todo esto de actividades así, de entretenerse, de ir a la playa, y estaba la playa bastante concurrida, una playa pequeña pero bastante concurrida. Terminan, la mayoría de las personas ajenas a la Unpacu que estaban allí, terminan acercándose, preguntando al que no sabía, y muchos otros venían y decían, no, yo sé de ustedes, yo leí ya unos impresos, yo conozco hasta a la activista, yo ya he visto algunos videos, incluso programas suyos que le enviamos a ella sobre estos mismos temas. Y la mayoría de la población, simpatizando con aquella actividad que ellos hicieron, pusieron música también, que allí no había música de ningún tipo en la playa, con unos amplificadores que llevaron, y termina la población divirtiéndose en torno al Unpacu y los represores arrinconados, que tenemos también unos fragmentos sobre algunos de los represores, arrinconados cerca de los autos, de los carros o en la zona del hotel, pero no se atrevieron a llegar allí. Espectacular. Tenemos más para compartir, aquí está. ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva! ¡Viva la Unión Patriótica de Cuba! ¡Viva! Ya estamos a solo unos días del tercer aniversario de la Unión Patriótica de Cuba. El 24 de agosto celebraremos el tercer aniversario de la Unpacu. Luchamos por libertades básicas, luchamos por derechos humanos, luchamos por democracia, por un Estado de Derecho, por una Cuba libre, por una Cuba justa, por una Cuba próspera y con bienestar para todos los cubanos. Hoy estamos haciendo este acto en medio de la playa El Francés, en la zona de Guamá, en Santiago de Cuba, donde estamos reunidos con amor, con verdad, donde deseamos, a pesar de que vinimos a tomar nuestro rato de esparcimiento, sabemos todo lo que necesitamos. Todos lo sabemos y estamos claros. Es libertad que no la tenemos, hermano. Hay diferentes formas de dar golpes. Una es la física, otra es la psicológica, la de mercadeo, digamos, de un movimiento. Y este me parece un golpe formidable, porque reúnen una cantidad de gente, no pueden acusarlos de que le hagan daño a nadie y le duele al gobierno. Pero usted se llevó de los que duelen también físicamente, ¿no? Exactamente. ¿Unos cuantos? Unos cuantos. ¿El episodio en que se haya visto peor la represión en que usted haya estado? El episodio peor en que yo he estado de represión recientemente fue de los tantos, pero el reciente fue el día 20 de abril, en el lugar donde me encontraba viviendo. Esto es un reparto, reparto Rancho Grande, donde hubo golpizas de todo tipo, mujeres, mi esposa, activistas, donde la población salió en defensa nuestra e incluso agredió en defensa a la policía. Incluso ahí resultó lastimado un oficial de la policía política al cual fue derribado de una de las motos. Yo creo que tuvimos imágenes de un... Y eso fue en el reparto este, reparto 30 de noviembre, conocido como Rancho Grande, en Palma Soriano. Por supuesto, Luis Enrique nos tiene al tanto de lo que va ocurriendo, pero usted acaba de llegar. La calle de Palma Soriano, la calle de lo que es lo que usted recorre, ¿se hace menos difícil reclutar para la Unión Patriótica de Cuba con todas las actividades que han logrado hacer en este tiempo? No, la Unión Patriótica de Cuba cada día que pasa crece más, se fortalece más y llegamos más a la población, porque llegamos al sentir de la población, llegamos a socializar con la población y muchas veces a canalizar los problemas de la población, o darle alternativa para que la población exija sus derechos. Y esto de la playa, hace un tiempo mostramos una cosa muy interesante, de cómo llenaron una cuadra de familias con niños y les dieron juguetes. Se ha transformado en algo que la dictadura casi no ha encontrado respuesta. Sí, esto sucedió también en Palma Soriano, en el reparto Rancho Grande, 30 de noviembre, donde más de 200, casi 300 niños se dieron cita allí un domingo en la mañana. Compartimos con los niños, los niños disfrutaron, los niños se divirtieron, aunque la presencia de la policía política nunca estuvo, siempre estuvo presente en los alrededores, aunque nunca hicieron uso de presencia, ¿por qué? Porque había infantes que se divertían y lo único que ellos hacen cuando hay infantes es tratar la forma de guardar distancia y más cuando la población de este reparto en particular respalda los intereses y un poco que simpatiza con la Unión Patriótica de Cuba. Redondeo aquí este capítulo que me parece formidable mostrando lo que compartimos recién de allí, de esa playa, el francés, pero que muestra un espíritu extraordinario que es el del cubano libre, como dice José Daniel Ferrer allí con este recorrido por la playa. Señores, mis respetos y gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, muchas gracias. Muy amable. Vamos a hacer un par de...